Hola youtuberos soy DBZKN y hoy les mostraré cómo hacer conversaciones así. Déjame terminar pendejo gay. Chinga tu madre. Chinga la tuya imbécil. Abrimos nuestro texta load. Digo nuestro porque algunos quizás tengan el portable y otros lo tengan instalado. ¿Pero qué mierda estoy diciendo? Es casi lo mismo carajo la sociedad de ahora me arruina la mente. Y pegamos esto. Como dicen las instrucciones. Bueno ahí les va un chiste. ¿Qué le dice un gato a otro? Nada los gatos no hablan imbécil. Luego le damos a leer y verán que se forma la conversación. Jaja pero que fácil hacer una conversación. Nadie te dijo que iba a ser difícil jajaja. Yo nunca dije que iba a ser difícil. Pero tú piensas que es más difícil que ir a Marte en bicicleta. Hola youtuberos soy DBZKN esto es de prueba para que vean. Jajajaja que pendejo no se te ocurrió otra cosa para decir XDD. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Bueno eso es todo nos vemos en otro video chau